Voy a ir a la boca del diablo. La boca del diablo. Hombre, dé un avanzado usted un ápice desde que me fui. ¡Cierto! Viajaréis a Cádiz con el cuadro. Os haréis pasar por náufrago. Debemos matarlo en alta mar. Hoy va a venir el duque de Izaga. Y todo parece indicar de que vas a casarte con su hijo. ¿Os dais cuenta que me estáis pidiendo que mate al rey Carlos de Inglaterra? A veces hay que sacrificar una vida para salvar otras muchas. ¡Ay, Dios, que le ha visto la cara, homo! Usted no tema que ya sea lo que tengo que hacer mientras usted mate a ese hombre. Saturno, no voy a matarlo. Te cedo la tutela legal de Nuño. Sé que tomarás las mejores decisiones para mi hijo. Que si ese hombre le ha delatado, usted y su familia están muertos. Conocemos vuestras intenciones de atentar contra nuestro rey. ¡No, homo! ¡Satú, Satú! ¡No, no, no! ¡Suéltate el cuchillo! ¡Suéltate el cuchillo! ¡No! Cuéntale a Margarita la verdad.